¿Te gustaría saber cuántos kilómetros correr a lo largo de la semana? El número de kilómetros va a depender de varios factores y puede ser un poco difícil de calcular. Muy buenas corredores, en este vídeo os voy a explicar cuántos kilómetros tenéis que hacer a la semana dependiendo del ritmo al que corráis, vuestro objetivo y de otros factores que os voy a explicar ahora. Seguro que cuando te has planteado un objetivo como conseguir una nueva marca o completar una carrera tenías la duda de cuántos kilómetros hace y si estabas haciendo suficientes. Y es que tanto como pasarse como quedarse corto tiene sus problemas. Eso es lo que vamos a resolver hoy, así que quédate hasta el final porque te voy a dar una tabla para que sepas cuántos kilómetros hacer dependiendo del ritmo y de tu objetivo. Pero no te saltes hasta el final porque entre medias te voy a contar unos factores que influyen para saber si tienes que hacer más o menos de lo que te digo. En este vídeo vamos a hablar por qué es importante el número de kilómetros que hago a la semana, qué tengo que tener en cuenta a la hora de calcular los kilómetros y una tabla con los kilómetros que yo recomiendo. Antes de seguir me ayudarías mucho si me dejas un like y te suscribes al canal si todavía no lo has hecho. ¿Por qué es importante el número de kilómetros que hago a la semana? En un estudio que se hizo con participantes de una carrera se vio como los participantes que llegaban antes, los que iban más rápido, eran los que más kilómetros acumulaban a la semana. Esto se debe a que cuanto más kilómetros acumulamos tenemos más resistencia y entonces podemos ir más rápido. Pero claro, no podemos subir los kilómetros así a lo loco porque si nuestra musculatura, nuestra estructura no está preparada, pues al final acabaremos lesionándonos. Es importante hacer los kilómetros que nuestro cuerpo puede tolerar, pero tampoco hacer de menos porque si no nuestro progreso se verá limitado. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de calcular los kilómetros? Los kilómetros que tenemos que hacer van a depender de varios factores, como el momento de la temporada, nuestro nivel, la distancia del objetivo, el ritmo al que vamos... Vamos a ir pasando por cada factor y eso luego nos va a ayudar a interpretar mejor la tabla. Momento de la temporada, es decir, ¿cuántas semanas quedan para la prueba? Bueno, generalmente a mí me gustan preparar los objetivos con 3-4 meses de tiempo. Entonces lo que hago es una especie de pirámide. Empiezo la planificación con pocos kilómetros y poco a poco voy subiendo hasta que llego a la mitad o un poco más de la mitad de la planificación donde hago mi tope de kilómetros y a partir de ahí voy bajando poco a poco. Lo que hago es bajo la distancia y subo el ritmo. Distancia del objetivo. Al final no va a ser lo mismo prepararse una carrera de 5 kilómetros que de 42 kilómetros. En una vamos a correr a unos ritmos más rápidos y entonces menos kilómetros y en otra los entrenamientos van a ser casi todo el rato a ritmo suave y entonces haremos más kilómetros. Nuestro nivel de forma. En esta parte incluimos el tiempo, los años que llevamos entrenando y además nuestro nivel de preparación. Cómo preparadas está nuestra musculatura para evitar lesionarnos. ¿Y cómo preparamos la musculatura? Pues con los entrenamientos de fuerza. Haciendo uno o dos entrenamientos de fuerza a la semana reduciremos la probabilidad de lesión. Ritmo. Al final cuanto más rápido vayamos pues vamos a poder acumular más kilómetros en el mismo tiempo. Es importante tener en cuenta que alguien que corre a 6 minutos el kilómetro en 60 minutos ha hecho 10 kilómetros. Pero alguien que entrene a 4 minutos el kilómetro pues en esos 60 minutos va a hacer 14 kilómetros. Y es que si ambos corren con las mismas pulsaciones, la misma sensación de fatiga, al final va a ser igual de duro el entrenamiento para uno que para otro. Entonces por eso corredores que van más rápido tienen más fácil acumular más kilómetros. Tabla con los kilómetros que yo recomiendo. Con estos puntos claros ahora sí que podemos dar unos rangos de cuántos kilómetros a la semana tenemos que hacer. Como veis los rangos son muy amplios. Ahora os voy a poner unos ejemplos para que tengáis un rango más exacto, pero antes vamos a ver el número de días a entrenar cada semana. Para principiantes, corredores que van a 6 minutos el kilómetro o más despacio, recomiendo que entrenen 3 días a la semana para que estén recuperados entre cada entrenamiento. Después tenemos a corredores un poco más experimentados que corren entre 6 minutos el kilómetro y 4.30 el kilómetro que ahí ya pueden empezar a entrenar entre 4 y 5 veces a la semana. Por último, corredores más experimentados que van a 4.30 el kilómetro o más rápido y ellos tienen que cuidar muchos factores, la alimentación, el sueño, pero pueden realizar 6 sesiones o más a la semana. Volvemos a la tabla. Por ejemplo, una persona que quiera hacer 5 kilómetros en 25 minutos, es decir, a 5 minutos el kilómetro, deberá de correr entre 30 y 45 kilómetros a la semana. En el caso de que este corredor vaya a intentar ir un poquito más rápido por debajo de ese ritmo y además entrene fuerza, o sea que tiene la musculatura preparada, pues entonces estaría en la parte alta del rango y podría hacer entre 40 y 45 kilómetros a la semana. En cambio, otro corredor que quiera hacer la media maratón a ritmo de 4 minutos el kilómetro, que debería de estar entre 50 y 80 kilómetros semanales, pero es la primera vez que va a esos ritmos y tampoco tiene tanta confianza de ir tan rápido y además está acostumbrado a hacer entre 40 y 50 kilómetros a la semana. Pues en este caso, este corredor debería de correr en la parte baja del rango y hacer entre 50 y 60 kilómetros a la semana. Al final, cada corredor es un mundo y es el entrenador el que tiene que fijar cuántos kilómetros hacer a la semana dependiendo de cómo vea a esa persona de preparada. En resumen, intenta correr cada vez más kilómetros a la semana, pero tampoco te vuelvas loco, ve poco a poco y adaptándote a esa nueva distancia. Espero que te haya gustado el vídeo y si es así, déjame un like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Y además te recuerdo de que tienes en el primer comentario y en la descripción de este vídeo un formulario por si quieres que sea tu entrenador. Nos vemos la semana que viene con más consejos. ¡Hasta luego!